Bueno, otro problema, otro problema, el que se crea que esto de llevar camiones es voy a conducir y ya está Está muy equivocado, mira, os explico lo que pasa He enganchado el V-Double y como siempre estoy muy cerca, muy, muy, demasiado cerca Entonces el compañero me ha dicho déjame que te mire mientras giras Y efectivamente hemos girado y ha pegado aquí en el hidráulico De hidráulico pues cuando se llevan tippers, cuando se llevan bañeros, cuando se llevan, ¿cómo se llama? Basculantes, ¿no? Entonces, ha pegado aquí Ha pegado aquí Está siempre muy cerca, de todo, porque es un chasis, un pelín corto para llevar bitrenes O para llevar trenes de carretera, es un pelín corto Siempre está demasiado cerca Entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, yo le he dicho lo más fácil es Podéis ver ahí Quitar esto, aquí Y este aquí Ponerlo mirando hacia allá Y esto, pues, esto se irá para atrás Pues fácilmente 15 centímetros, ¿no? Esa es la solución más rápida Ya, aquí, aquí, sin mover el camión Ha ido a buscar herramientas Y ya está Esta es la solución más rápida No saldré hoy, macho, ya no llego Ya no llego, seguro Ahora tengo que dormir una hora antes del cliente Y ya se me retesa todo para mañana Pero bueno, entonces, ¿veis lo que quiero decir? A esto Si se le puede dar la vuelta para que esto mire hacia allá Y entonces, pues, esto se va mucho más para atrás Y entonces estoy cerca, pero no No tocaría, ¿no? Y esto de paso lo quitamos Porque ya no tenemos aquí el extintor Y está claro que aquí otra Así que la broma, pues, ya llevamos, pues, entre pitos y flatas una hora Porque, claro, también tengo que revisar el remolque El camión, todo, para enganchar Y, bueno, pues, ahora aquí A ver Necesito una... ¿Cómo se llama? Un spanner No sé, vamos a hablar español ya, la cosa Para aguantar este Mientras... Ahora viene el chico a por uno A ver si entre los dos Es que no hay sitio aquí para trabajar los dos O trabajar, o trabajo yo Y, claro El maori este Vale por cinco silvias Claro, vale por tres tíos Y por cinco tías Los maoris son puertotes, ¿eh? Los maoris son... Tienen una de las densidades musculares y óseas Más altas del mundo Este tío está para retirarse Y te pega un bofetón Y te quedas tonto, ¿eh? Los maoris son muy fuertes Así que... Aquí estoy Intentando no estorbar Más que ayudar A veces uno tiene que... Intentar no estordar Vamos a ver Porque esto es la ley de Murphy La ley de Murphy Ay, como el maori es muy grande Y no cabe, pues... En fin, sin comentarios Bueno, ya podéis ver Que le estoy ayudando, ¿no? ¿Y dónde están mis guantes? Pues... Pues lo que pasa Metes la mano Te ensucias Y dices Ya, ¿pa' qué? Ya, ¿pa' qué? Pero bueno, ahí estamos Quitando cosas Que no hacían falta Y recolocando cosas Bueno Solucionado Bueno, solucionado ya La cosa ya pinta de otra manera Es que no sé qué hacía esto aquí Estorbando Esto hecho para atrás Y ahora justito, pero bien ¡Gracias! Gracias.